Ya estamos a las puertas, ya hemos comenzado ayer la novena, donde rezamos y acompañamos a todos los padres que perdieron hijos. Además rezamos, y me encanta les digo, ¿no? Empezar la novena recordando a todos los que hicieron historia, los que fundaron la ciudad, fundaron la parroquia, fundaron nuestras familias, nos transmitieron la fe, han marcado toda nuestra idiosincrasia de pueblo, y me parece que la identidad es recordar toda esa historia, darle gracias a Dios por ellos, no quedarnos con los defectos, mirar todo lo que sembraron. Así que comenzamos ayer con la misa por todos los difuntos y de manera especial por los que murieron y fallecieron por el COVID y los padres del dolor. Y vamos continuando, así que aquellos que desean, la misa a las 20, 30 horas. ¿Esto se va a mantener este mismo horario de misa durante todos los días? Claro que sí, salvo que mantenemos los horarios comunes del sábado a la tarde y domingo. Esos horarios no los cambiamos si no confunden, pero después lo demás sí. Y para el 24, vamos a hacer, para no hacer una misa, igual que el año pasado y que corremos muchos riesgos con mucha gente, la parroquia y la iglesia llena, vamos a hacer distintos horarios. Invito a que se repartan o a las 10 de la mañana, el día 24, día de la merced, o a las 18 horas por la tarde, o también otra opción, 19, 30 horas. Lo que sí, invito a todos y este año vamos a hacer algo especial, también movido por esta pandemia, ya que la misa, no podemos hacer una misa con iglesia llena, pero sí podemos esperar que salga la imagen fuera del templo y vamos a hacer la tradicional procesión, pero a las 9 de la noche, a las 21 horas, con antorchas, con velas. ¿Eso va a ser el propio 24? Vamos a hacerlo el propio 24, sí, claro que sí. Al ser que no podemos hacer algo multitudinario, lo vamos a hacer el mismo 24. ¿La procesión va a ser aquí en la plaza? ¿Se va a tomar algún otro sector de la ciudad? No lo hemos pensado. Generalmente vamos a hacer lo que es tradicional, ¿no? Salimos desde la plaza, vamos hasta Rivadavia o Belgrano, llegamos hasta Roldán, Roldán vamos hasta Crucianelli y ya volvemos para aquí. Pero los invito a honrar a la Virgen, darle gracias por que nos acompañó en esta pandemia. Yo creo que Amstron tiene que estar muy agradecido frente a que fue una isla en el trabajo, fue una isla en la cantidad de fallecidos. Seguro que uno vale un montón, pero es distinto si llegaban a 1.000, a 500 o solo 40 y algo. Entonces, acompañando a aquellos que sufrieron y es muy dolorosa la pérdida, lo reconocemos, pero que fuimos protegidos, ¿no? En todo nivel, también en el de trabajo.